Estos últimos días he estado dando vueltas por GTA V de forma completamente normal y me he encontrado algunos personajes muy peculiares. Personas que casualmente ante mi presencia se encontraban en situaciones ridículas, peligrosas o muy extrañas. Y es por ello que en este vídeo voy a resumiros en un minuto por cada evento todos estos encuentros y sus finales alternativos que yo mismo me he ido improvisando. Estos son eventos aleatorios poco conocidos de GTA V y la historia comienza tal que así. Y va caminando de forma totalmente natural por GTA V cuando de pronto dos tipos están enterrando viva a una mujer. Por supuesto ante este evento aleatorio tenemos que intervenir en la escena sí o sí, ya sea para rescatar a la pobre chica o para matarla por nosotros mismos de forma aún peor. Aunque el propio juego nos da una opción parecida ya que una vez rescatada podemos elegir si llevarla donde nos dice o entregársela a los altruistas para que se la coman. No sé si es normal llorar así cuando sabes que te va a comer un grupo de octogenarios pero bueno. Si la llevamos a donde nos dice nos recompensará con 60.000 dólares ya que esta mujer es la hija de un poderoso mafioso de Vice City llamado Sammy Botino de la familia Dolcan Betty. Y además aparecerá en el ordenador policial de GTA IV aunque todo eso es demasiado texto para un vídeo de un minuto. Igualmente todo esto se puede torcer si el que va a rescatarla es Niebor y no Trevor. Niebor ya llegó hijos de puta. ¿Qué cojones es eso Mike? Vaya muchas gracias. Iba conduciendo de forma completamente natural por GTA V cuando de pronto un tío semidesnudo atado un palo. Como siempre hay que parar ante semejante escena ya sea para ayudarle o gastarle una pequeña bromita. Bueno en el caso de ayudar al sujeto nos contará que la noche anterior estaba en su despedida de soltero y la cosa se fue un poco de las manos. Básicamente entre otras cosas especifica que acabó metiéndole el dedo en el culo a un perro cosa que será bastante importante al final. Pero lo importante es que todo esto solo puede significar una cosa terrible y es que este hombre está llegando tarde a su boda. Por lo que la misión consistirá en llevarle rápidamente primero pasando por su casa para que se cambie ya que está feo casarse con estas pintas y más tarde a recoger a su padrino que primero parecía no tener los anillos aunque luego si los tenía. Y bueno un lío terrible como para explicar en un minuto de vídeo. A pesar de todo llegaremos tarde a la boda por lo que la novia le montará una buena bronca. Y ya la misión continúa en mi imaginación donde se acabó casando con el perro de la noche anterior. Estaba tan tranquilo disfrutando de la completa normalidad de GTA V cuando de pronto una chica huyendo a toda prisa de una iglesia. Lo primero que hará esta mujer es subirse a nuestro coche claro que sí y si fuéramos unos locos asesinos que lo somos y de hecho acabó vendida como sacrificio del día en la secta altruista. Así es que hay que ir con más cuidado. Bueno el caso es que esta chica está huyendo de su boda porque como nos cuenta mientras vamos en el coche el futuro marido es un capullo de manual. Y de hecho le conoceremos ya que nos perseguirá para intentar recuperarla aunque los métodos que usa me parecieron un poco infantiles. ¿Me persigues con el coche de una forma tan épica para sacarme el dedo? Bueno el caso es que si le matamos la chica se escandalizará. Super doble moral la señora. Y simplemente tendremos que perderlo de vista si queremos acabar el evento aleatorio dejándola en su casa. Aunque por supuesto me quedé a protegerlo un tiempo por si volvía completamente enajenado y no sé le hacía burla o algo. Estaba dando una vuelta como cualquier otro día en GTA V cuando de pronto un coche ardiendo en un arcen con cadáveres y eso. Y al acercarnos veremos que uno de los cadáveres aún está vivo lo que le hace perder su denominación de cadáver. El caso es que esta mujer nos pedirá ayuda pero no querrá que la llevemos al hospital porque estaban haciendo cosas malas como robar una tienda de empeños. Que en realidad era una trampa y su compañero la traicionó apuñalándola cuando huían a 150 kilómetros por hora. Que no hay que ser muy inteligente para elegir un peor momento para culminar una traición. Viendo como estoy sabiendo que lo has hecho tú mal pedazo de imbécil que no lo he hecho yo que lo has hecho tú. Bueno el caso es que esta vez no podremos llevar a la sexta altruista y a Trevor como se la suda a todos se lo dirá claramente. Una vez la dejemos en su casa nos ofrecerá sus servicios como conductora y podremos usarla para futuros golpes en la historia. Pero oye y el tipo de la carretera. Repita por favor. Iba dando un paseo con un amigo como cualquier otro día por GTA V cuando de pronto una autoestopista en mitad de la nada. Pero no es una autoestopista cualquiera porque ella es Úrsula, está loca y es una asesina. De primeras a Úrsula no le gustó demasiado mi acompañante pero conseguí convencerla. Bueno el caso es que esta mujer está loca y es una asesina y podremos saberlo por sus diálogos con el jugador. Donde le dirá que su madre ha muerto y lleva su pelo en la mochila, muy normal de entrada. Está sola en casa porque el jardinero se puso muy enfermo y se cayó por un acantilado, que tendrá que ver. El tipo que la trajo la semana pasada se asfixió el solito y aquí es donde te los pones de corbata. Finalmente acabará hablándonos de un invento con el que se va a hacer rica pero que ya existe, los zapatos estos que parecen pies. Y acabará diciéndole al jugador que es tontito de una forma muy rara y le dará su número. Así que la seguimos hasta su casa pero también tuvo un accidente. Ñeñe, hoy se come, pero cada vez somos más infraseres en este puto canal. Iba cabalgando como cualquier otro día por GTA V cuando de pronto... Droga, mucha droga. En esta ubicación de aquí podrás ganar mucho dinero ya que se trata de una granja donde cultivan marihuana. Por lo que si entramos amablemente usando el diálogo, que así es como llamo al arma que estoy usando, pues la granja pasará de ser suya a nuestra. Tras esta terrible elección de comunismo y ya una vez todos los cultiva porros muertos, puede que nos perturbe la presencia de vacas por la zona. Si estuvieran drogadas podrían ser peligrosas, pero estas no hacían nada, afortunadamente. Y ya si entramos al cobertizo encontraremos a un tipo custodiando un maletín lleno de dinero. El botín variará pero suele ser bastante bueno y se puede repetir cada cierto tiempo, lo que lo convierte en una buena forma de conseguir dinero al principio del modo historia. No sé, yo creo que será una vaca. Iba con mi equipo de grabación tranquilamente por GTA V cuando de pronto... Un preso me roba el coche al lado de la cárcel. Si pasamos por el camino de al lado de la cárcel veremos como de pronto un preso saldrá de entre los arbustos pidiendo ayuda. Si paramos a ayudarle sufriremos una de las mayores traiciones de la humanidad. Porque ¿quién podría esperar que un delincuente te robara el vehículo? Es de loco. Bueno, el caso es que en este momento tenemos varias decisiones a tomar. Una es aceptarlo con dignidad e irnos por un autobús. La segunda es adelantarnos a sus movimientos y sacar primero el arma. La tercera es ir por lo legal, llamar a la policía antes de pasar por ahí para que así cuando vean que es un preso huido lo acribillen a balazos. Y si la poli te pregunta ¿por qué sabías que te iba a saltar este hombre siempre podrás decir... Porque sigo a Kerstin. La cuarta es hacerle la bromita especial de la casa. Y la quinta será llamar a los ñeñes. Iba caminando esta vez sí, de forma completamente normal por GTA V cuando de pronto... Bueno, no era eso, pero este vídeo ha dejado de tener sentido hace bastante rato, así que ya da igual. Frente al teatro chino podremos encontrar una famosa siendo acosada por unos paparazzis. Como de costumbre hay que ayudarla, aunque siempre existen varias formas de hacerlo. La primera y más típica será ayudarla a huir en su coche, aunque al dejarla en casa no nos dejará llevárnoslo. Nos dejará totiraos y la desgracia nos dirá que llamemos a un taxi. Así que intenté pedirle las llaves de su vehículo por las buenas y salió mal. Luego intenté robarlo, pero también salió mal. Y así ya se abrió. De todo. La segunda forma es ayudarla exponiéndola ante las cámaras. El problema es que saldrá corriendo, así que la tercera forma será convertirnos en paparazzi, sacarse el móvil y comienzas a adelantar a todos tus rivales. La cuarta será usar el respeto, que es como llamo al palo este de aquí que le he partido en la cabeza al paparazzi. Y la quinta es invocar a un... ñaqui. Sácame guapo o me comeré a tu abuela. Estaba pasando el rato en una obra de GTA V como cualquier otro día cuando de pronto a un obrero le caen unos tubos encima. Ante esta situación deberíamos de actuar porque sobre todo nos lo está pidiendo la víctima, sale un humillo sospechoso, hay gasolina en el suelo y una máquina tirando chispas muy cerca. Por lo que lo salvamos y entonces será cuando cambie nuestra percepción del mundo. Ya que en este juego las cosas se hacen a cambio de algo y este hombre solo parece querer pagarnos con un gracias. Así que como Trevor nos alimenta de palabras pasaremos con la segunda opción, que es observar tranquilamente qué es lo que ocurre. Y como se esperaba las chispas incendiarán la gasolina y todo explotará por los aires. Aunque en una tercera variante podríamos agilizar nosotros el proceso y este sin duda es el final feliz porque el camión se pondrá a dar saltitos de alegría. Aunque también podrías salvarlo y luego llevarte su cuerpo vivo como parte del pago. ¿Qué miras bobo? ¿Qué miras bobo? Anda, anda pa' hecha bobo. Anda pa' hecha. Estaba subiendo este vídeo de forma completamente normal cuando de pronto me he fijado en el increíble apoyo que ha tenido esta serie en su formato original de vídeos cortos. Ha sido el contenido estrella de este canal durante todo este año y qué mejor forma de haber acabado 2022 que con una recopilación como esta y por supuesto con un agradecimiento a todos vosotros por seguir esta serie cada semana. Al igual que el resto de mi contenido, tanto aquí como en el canal KHD por supuesto. Muchas gracias a todos una vez más. Espero que os haya divertido con esta recopilación. Recuerda seguirme y activar la campanita para más contenido.